La primera imagen que me gustaría mostrar es esta diapositiva donde vemos dos fotos. ¿A qué corresponde la superior? A Grecia. ¿Y la inferior? Se supone que a Roma. ¿Qué tipo de edificio es la imagen superior? Un templo. ¿Y abajo qué vemos? Un acueducto. Bueno, de algún modo lo que queremos representar, estas extremas simplificaciones en este curso de Historia del Arte, queremos decir que a ustedes les va a llamar mucho la atención los romanos por su carácter práctico, pragmático. Por eso les quise poner una obra pública, llevar agua potable a una ciudad. Y en los griegos un templo, donde prima lo estético, lo simbólico, lo religioso. No es que los romanos no hayan hecho templos, han hecho muchos templos, pero lo que se caracteriza en su originalidad es que nos han dejado mucha obra pública. Baños, termas, acueductos, cloacas, caminos, puentes. Muchos ejemplos de ingeniería de gran complejidad. Entonces, fíjense en escultura. La imagen de la izquierda, ¿a qué época les parece que pertenece? Grecia. Muy bien. Y la derecha, Roma. Lo habíamos visto en la primera clase. Vamos a ver que este carácter práctico de los romanos lo lleva a que cuando hacen escultura, la escultura romana, tiene un aspecto muy importante que es lo propagandístico. Desarrollar el culto a la personalidad de algún emperador. Otra característica que tiene el realismo. Estamos generalizando, porque después hay distintas etapas. Pero si comparamos el retrato de la derecha con el de la izquierda, en uno que vemos, belleza idealizada. Muy bien. Y en el otro vemos verosimilitud o realismo. Bueno, ese es un término un poco para introducir esta comparación entre Grecia y Roma. Si queremos seguir comparando en esta cuestión comparativa, fíjense que en Grecia hemos visto, simplificando estas características, pero ahora la vamos a comparar con Roma, donde decimos que en Roma la obra pública es lo que adquiere relevancia. Han hecho templos. Pero de algún modo el templo romano es una evolución o involución, como lo querramos ver, del templo griego. Vamos a ver por qué. Pero se identificaron, se identifican más, toman personalidad propia con la gran cantidad de obras públicas que nos dejaron. Del mismo modo que decimos que se interesaron más por lo práctico, más que por lo estético. Muchos de ustedes tal vez se decepcionen porque hay templos romanos que a lo mejor no tienen ese refinamiento óptico, ¿se acuerdan? El refinamiento óptico de los griegos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esa situación. Entonces, lo funcional. Otra cuestión importante, el dominio del espacio interior, que les va a llamar la atención cuando viajen a Italia. Qué impresionante entrar al panteón, el gran espacio interior, o a las termas romanas. En cambio, en Grecia, cuando analizamos el templo, no sé si se acuerdan que decíamos que, claro, que muy bien, según Bruno Zevi no les interesaba tanto el dominio del espacio interior, sino la apreciación desde afuera. Entonces, esta es una simplificación, porque acá no solo me están escuchando ustedes, que por ser mis alumnos son benévolos, va a escuchar mucha gente en cualquier parte del mundo y va a decir qué simplificación que está haciendo el profesor. Estamos haciendo una primer clase simplificando. Los romanos dominio del espacio interior. Los griegos, más bien, se van a fijar mucho en el cuidado estético del exterior. La otra cuestión interesante que ya hemos señalado, es que los romanos fueron grandes ingenieros, ingenieros militares, que la primera ingeniería que tuvo la humanidad fue la ingeniería militar, hacer puentes y caminos para ir a invadir a otros. Después viene la ingeniería civil, de ahí viene el nombre ingeniero civil, porque es el no militar, por negación de los militares. Ingenieros civiles es el que va a hacer obra para el ciudadano, ¿no es cierto? Puentes, caminos, cloacas, acueductos, imagínense la importancia de la obra civil. Y después otra cosa interesante es el dominio de nuevas tecnologías en la ingeniería romana. En algunos casos no fueron los primeros, sino que fueron los que perfeccionaron técnicas constructivas, como por ejemplo el arco y sus derivados, el uso del hormigón. Y lo que van a enfatizar en arquitectura va a ser la fuerza, más que la forma, más que lo estético. Y más que lo ha proporcionado, justamente el lenguaje del arte romano, no quiero decir con esto que sean fanfarrones, o tal vez un poco sí, el romano es grandilocuente, va a ser todo lo más llamativo posible. Así como la tumba etrusca era modesta, de planta circular, túmulo de tierra arriba, los romanos van a adoptar esa forma, pero la van a hacer mausoleo, de proporciones gigantescas. Ese es el carácter romano, la grandilocuencia. Bueno, y cuando, en esta clase tan simple vamos a hablar de arquitectura, escultura y pintura, y nos vamos a referir en arquitectura fundamentalmente la importancia de la arquitectura y de la ingeniería civil, de la obra pública. En escultura vamos a ver que tiene dos características básicas, el realismo y psicologismo que tiene la escultura, y la función propagandística, sirve para propagar, para hacer propaganda de un sistema político. Y por último, la pintura mural, que lo que nos ha llegado fundamentalmente viene del mosaico, muy bien conservado, y la pintura mural, ustedes saben que por una cuestión hasta casual, hubo un volcán que erupcionó y cubrió dos localidades totalmente con la lava, y protegió durante casi 2.000 años la pintura mural en Pompeya y Herculano, y hoy la podemos apreciar casi intacta, ¿no? Porque fue protegida por la lava del famoso volcán Vesuvio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver en este preview, en esta clase de arte romano.